No, 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 no. La cual finalmente dará luz a Milo, su hijo en común, allá, en el país del antiguo continente. Matías se dijo bastante ilusionado de que su familia eche raíces en aquel lugar, pues incluso tendrían varias oportunidades de trabajo. No obstante, todo parece indicar que ni él ni Michelle tomaron en cuenta un asunto bastante importante, que podría cargar problemas bastante grandes. Ya que Michelle se fue a España no sola, sino acompañada de su hijo Marcelo, el cual todavía es menor de edad, teniendo apenas 7 años. El problema es que no le habría avisado de su intercambio de residencia a Josué, su expareja y padre del pequeño, con quien por cierto comparte la misma custodia. Según fuentes cercanas, han informado que no solo no le avisaron a Josué Alvarado, sino que tampoco firmó el permiso para que el pequeño pueda salir de México, algo que en sí ya es un problema legal. La situación tendría bastante molesto al propio Josué, quien según los reportes, estaría muy sacado de onda por el proceder de Michelle, ya que nunca había hecho algo similar. Por lo cual la idea de que emprende acciones legales en contra de su ex es bastante posible, pero no garantizado, ya que perfectamente él podría denunciarla penalmente por presunta sustracción de menor. A ese procedimiento le seguirían la solicitud de un amparo ante un juez, para que ordene el retorno inmediato del menor, ya que a valer los derechos de Josué Alvarado como su padre. Luego de esto, la autoridad buscaría que las dos partes conciliaran, para poder finalmente tener un mejor acuerdo para el pequeño. Aunque claro, todo se puede complicar todavía más. Pero dime, ¿tú qué opinas?